¡Muy bien! Al final de esa meditación, al fin llegó el momento que la vamos a escuchar porque es para sanar el linaje masculino. Exacto. Y para atraer... Un hombre con conciencia. Porque no se trata de hacerse de un amor cualquiera, porque un amor cacho es fácil, pero deshacerse es muy difícil. Esta meditación es para atraer un buen amor. Exacto. Un amor que sana. No traer el millonario, el empresario, el exitoso, sino que traer a un buen hombre, a un buen amor. Partamos con lo más lindo del programa, mi Pedrito, La Conexión. Hoy día nos toca el arcángel Gabriel. El rayo blanco. El rayo de la comunicación. Para que todos podamos hablar palabras de amor. Bueno, hoy tenemos un programa dedicado al amor. Horóscopo, el foco va a ser el amor, la meditación para atraer al amor y para sanar nuestro linaje femenino. ¿Cómo va a estar, Pedrito, el signo de aire, de Aries, elemento fuego en el amor estas próximas 24 horas? Ponga su manito aquí. Consagrado el tarot. Y aquí tenemos la carta para Aries. La justicia. Aries en equilibrio. Ay, verdad que hable. En equilibrio. Sus emociones, tranquilo. Si uno tiene paz en el corazón, el amor fluye. Y consejo para Aries. Ustedes son un poquito ansiosos. Todos lo quieren para ayer. Pero los tiempos perfectos son de Dios. Deje que las cosas sucedan cuando tengan que suceder. Tauro, elemento tierra para Tauro. Es importantísimo el amor, Pedro. El seis de oro. Hay equilibrio de nuevo en Tauro. El seis de oro es una ley muy fabulosa. Que es el dar y el recibir en equilibrio. Porque cuando uno da mucho, después los demás se enojan y se van. Y uno dice, oh, yo tanto que le di y al final se enojó. Porque se rompe la ley del equilibrio. Hay que dar en la medida que uno puede y recibir en la medida que uno puede también. Y el consejo para Tauro. Pise a pie pelado. No importa que haga frío. Pero la patita así en la tierra hace muy bien al cerebro. Yo hoy día estuve en la mañana en nuestro encuentro que se llama Reunidos con un doctor que dijo, Más pisa un a pie pelado, más energía llega al cerebro. Para los Tauro, vaya a pisar a patita pelada. Aunque haga frío, usted vaya a su patito congeladito. ¿Y cómo era el bailito de los...? Yo me libero del dolor. Perfecto. Signo de aire. ¿Qué? Gémenis. ¿Cómo va a estar Gémenis en el amor con eso? Es tan cruel. Dicen que los Gémenis son como medio inestables en el amor. Pero hoy día no. Hoy día tienen en el carro una carta maravillosa en la cual uno toma las riendas de su vida y se deja de culpar a los demás y hacerse la víctima. Bueno, hoy día usted es el dueño de su destino y según lo que usted piense y hable y sienta, para allá va a ir el carro de la vida. Consejo para Gémenis. Piense bien antes de tomar esa decisión que está tomando. Quizá se le puede dar una vuelta de tuerca y la decisión puede cambiar. Perfecto, Pedrito. ¿Y el consejo? Esa que haga una vuelta de tuerca a esa decisión que tan dramáticamente está tomando. Elemento agua. Cáncer. ¿Cómo van a estar los románticos de cáncer que aman a su madre a veces más que a la mujer? El as de espada. Una mente luminosa, alegre, inteligente. No se deje apasionar por ideas que no son muy buenas. Porque si no, la mente agarra papa al tiro y empieza entonces un rumrum de ideas nefastas. Solo tome las ideas de luz. Pedrito, hay alguien que no hemos saludado y que es parte fundamental de nuestro programa. Nuestra comunidad y nuestro Instagram está en 34.100 seguidores, queridos amigos. Bueno, tal como dijo usted, ligerito, vamos a llegar a los 35.000 porque estamos haciendo esta comunidad de amor que nosotros con Panchita soñamos y estamos haciendo realidad. Una comunidad de amor para usted, para calmar y entregarle fe y poder tener la vida feliz que uno quiere. No hay que normalizar la infelicidad porque uno puede tener la dicha, la opulencia, todo amor, dinero y salud. Así es, Panchita. Signo fuego. Falta consejo para cáncer. Cáncer. Cáncer que es muy sensible, tiene una caparazón bien dura por fuera. No exagere. A veces no se ponga tan chucky y tan así como... No, no, no. La gente toda necesita cariño, ternura y amor. Perfecto. Signo de fuego. Leo. Aprendí para allá. Haz de basto fuego con fuego. Leo. Ustedes hoy día están, como se dice, un fire, tan encendidos, tan luminosos, llenos de ganas de hacer cosas. Muy bien porque cuando uno se mueve, las cosas resultan. No se quede ahí esperando. No. Leo hoy día va a hacer las cosas con energía, con fuerza, con entusiasmo. Porque Leo es el rey del zodíaco, la reina del zodíaco. Consejo. Usted siempre canalice la luz dorada, canalice la inteligencia divina, canalice la fuerza de Dios. Con eso usted va a lograr todo lo que quiera. Perfecto. Recordemos que somos un mundo extraordinario. Así es. Usted está con nosotros vibrando en amor, en paz, en prosperidad, en opulencia. Aproveche los conocimientos y los contenidos que entregamos en este programa porque son para hacer de su vida feliz y llevar este mundo extraordinario a su hogar. Así es. Estamos en el horóscopo del amor y tal como dijo Panchita, todos los días aquí en Teremas a las cinco y media se abre una puerta para que pasen al mundo extraordinario y salgamos del mundo cotidiano y podamos entonces aprender cosas sutiles que hacen bien el alma. Panchita, ¿qué nos va a regalar hoy día? Bueno, hoy les voy a enseñar la meditación Sopur. Wow, tan prometida. Que es del Kundalini Yoga. El Kundalini Yoga habla de esta meditación muy linda porque es para trabajar el linaje masculino. Porque como es afuera, es adentro. Como es arriba, es abajo. Cuando traemos parejas que tenemos conflicto, que nos dañan, es porque hay algo que tenemos que reparar en nuestro linaje masculino. Y es para atraer una persona con valores, con un nivel vibratorio espiritual más evolucionado del que hemos atraído. También sirve para trabajar la relación con los hijos hombres. Y también he leído en internet que es para poder ir limpiando parejas que llevan 30 años juntos, poder ir evolucionando en conjunto. Muy bien, es muy importante evolucionar en conjunto con la pareja porque si no uno evoluciona y el otro va quedando. Y ahí cuando se empiezan a separar los caminos. Eso lo dejaremos para el segundo bloque porque en este estamos con el horóscopo del amor. Horóscopo del amor. De repente andamos un poquitito volando bajo. Bueno, pero somos humanos, ¿no es cierto? De repente se nos baja la energía, pero hoy día el sol está brillando como nunca para los virgos llenos de luz, de esperanza, de fuerza, de amor. Todo lo que uno necesita para ser feliz y crear un mundo mejor. Consejo para virgos. Ustedes saben que los pensamientos crean realidades, las palabras también. Tenga mucho cuidado con lo que piensa y con lo que habla y con lo que dice. Porque las palabras son mágicas. Elemento aire, Libra. ¿Cómo van a estar los Libras en el amor estas próximas 24 horas, Pedrito? Elas de oro. Finalmente se ordenaron un poquito las finanzas de Libra y se sienten un poquito. Y yo, perfiado, sigo poniendo la calza al revés. Para eso estoy yo, Socia. Gracias, Panchita. Se ordenaron las finanzas y también se ordenó algo interno en lo cual usted abrió un camino hacia la paz interior. Muy bien por los Libras hoy que persiguen lo que el mundo necesita. Paz y amor. Consejo. Ustedes son hijos de Venus. Enfóquese también con el arte. El arte es muy sanador. Haga cositas con las manos. Pinte. Cante. Lea buena poesía. Una buena novela. Use las palabras para bendecir. Porque ¿sabe lo que es bendecir? Decir bien. Diga bien. Desele lo mejor a todas las personas. Maravilloso, Pedrito. Porque al final usted dice que Libra se equilibró adentro y se equilibró afuera. Y lo hemos hablado tanto. Y justamente la meditación Sopur que vamos a enseñar habla de cómo es adentro y es afuera. Así que cuando la vida cambia es porque uno también cambió en su interior. Así es, Panchita. Vamos con el signo de Escorpio, elemento agua. Qué linda la carta para Escorpión. El 10 de copas. Ya, y me da. Que yo soy porfiado de chico. Mi papá me decía, no conozco a nadie más porfiado que tú. Ya, el 10 de copas. La familia, todos reunidos, todos juntos. Qué lindo, me encanta. Bueno, Escorpión, yo siempre he dicho, es el que reúne la familia, el que aglutina. Porque con ese amor tan intenso, con esa energía tan bella que tienen, la familia se aglutina. Consejo. Escorpión. Escorpión, que es regido por Plutón, tiene mucha facilidad de deshacerse de relaciones tóxicas, trabajos que ya no sirven, ropa que ya no usa, limpia su panorama interior y exterior. No siga con nada que ya no sirve. Muy bien, sacar, ordenar la casa, sacar los cachureos, sacar recuerdos. De repente uno tiene ropa, Pedrito, que te trae malos recuerdos, pero uno la sigue teniendo ahí. ¡Sáquelo! Da lo mismo si se la compró en París, Londres, donde sea, ¡sáquela de su casa! Elemento Fuego Sagitario. ¿Cómo van a estar nuestros queridos Sagitarios en el amor? Bien. El Emperador. Hoy día Sagitario ha ordenado su tiempo, su agenda, ya no está tan ansioso por toda esa agenda tan llena que tiene. Aunque la agenda está igual de llena, usted se ordenó en la cabeza. Entonces ha tenido un día más relajado y así va a continuar también hasta mañana. Consejo de Sagitario. Ustedes son rogidos por Júpiter en este tiempo de invierno, se lo dice a alguien, por algo se lo estoy diciendo, uno come más, le da más hambre, cuide la ansiedad para comer. Se lo dice a alguien que le cuesta, pero yo a veces digo, ¿tengo hambre para comerme este chocolatito? No, Pedrito, no tienes hambre, ya déjalo ahí. Exacto. Muy bien, hay que pensar lo que uno come. Júpiter es tentador. Es tentador. Elemento Tierra. Capricornio. ¿Cómo van a estar nuestros queridos Capricornios en el amor que es tan importante para ellos? El Paje de Pentáculos. El Paje de Oro trae nuevos trabajos, nuevas ideas, inspiración, hay como un regalo que hoy día los Capricornios van a recibir. Consejo. No ordene tanto, si es bueno ordenar, siempre lo recomendamos, pero tanto, tampoco es bueno. Deje un poquito de eso orden para mañana, porque son muy meticulosos y tienen como un toque, que si esto estaba así, ¿por qué me lo pusieron así? Esto asá, no es para tanto. Consejo. Capricornio, signo de Tierra, tiene que conectarse con la Tierra. Hoy día, vaya a mirar la naturaleza, abrace un árbol, vea las florcitas que en este otoño están floreciendo, vea los picasflores que están llenas las casas hoy día. Conéctese con la Tierra, con la naturaleza, porque ahí está el secreto de la salud. Maravilloso, Pedrito, tal cual. El secreto de la salud es nuestra Tierra, nuestra naturaleza, que vive perfectamente. Elemento aire, acuario. ¿Cómo van a estar nuestros queridos acuarios, que además son una mente libre? Hoy día los acuarios tienen al caballero de copa. No, perdón, al ocho de copa. Hay muchas cosas en este momento que usted ha ido armando, 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 y de repente como que ya se cabreó. Tiene usted el pleno derecho de mandarse cambiar hacia otra cosa, donde realmente va a ser feliz. No importa lo que ya hizo, lo que no hizo, pero el alma sabe perfectamente cuál es el camino correcto. Siga el camino del alma. Consejo para acuario. Ustedes son hijos de Plutón. Es algo muy... O sea, Plutón está en acuario en este momento, y eso hace que los cambios vengan pero muy, muy fuertes. Ustedes son hijos de Urano, que también son puros cambios. Acepte, acepte que la vida es solo cambio. Nada permanece igual. Acéptelo con amor. Y el último del horóscopo, el más sensible, que es los piscis. ¿Cómo van a estar nuestros queridos piscis Elemento? Agua. La esperilla. Hoy día es un día para sanar todas las memorias de dolor. Sánela. Si puede, antes de irse a la camita, un buen baño calentito con un medio kilo de sal. Y quédese ahí un ratito, un ratito, un ratito, y se sale sin sacarse la sal. Se pone un pijamita calentito, se acuesta y va a ver como el cuerpo se lo va a agradecer. Los piscis se sanan con agua, que con sal, porque vienen del mar. Consejo de piscis. No sea tan dramático. Todo tiene solución. Le recuerdo la frase favorita de mi abuela. No es para tanto. Estupendo. Leer, ese fue el horóscopo del amor. Espero le haya llegado a su corazón. Oye, viste que linda la decoración que nos hizo la Ale. Muy linda. Muy linda. Todos los programas de la Ale se hace decoración diferente. Y esto es el otoño para recordarnos que los árboles también botan sus hojas y nosotros tenemos que deshacernos de todo lo que nos sobra. Mira, aquí en este programa todo el equipo coopera con amor y pone su granito de arena para un mundo mejor. Exacto, porque es una dimensión de amor y de prosperidad. Le quiero mostrar nuestro Instagram. Mande sus preguntas a nuestro Instagram. Todas las que quieran. Si no las leemos en el mismo programa, las pasaremos para el siguiente porque estamos de lunes a viernes. También nos pueden mandar un audio, un WhatsApp a nuestro querido WhatsApp más 569-7488-6520. Hoy hablaremos en el segundo bloque sobre el linaje masculino. Me gustaría, Pedrito, que explicara brevemente sobre el linaje masculino. Muy bien. Y por qué de repente hay gente que tiene mala suerte en el amor y a otra le va tan bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que la familia tiene ciertos patrones que se heredan. A veces, por ejemplo, el abuelo es infiel. Y uno escuchó de que el abuelo tenía otra... Después el papá, también infiel. Y uno se casa o se empareja con la mejor de las intenciones. Pero usted conoce la frase, la sangre tira y usted también va a ser infiel. Entonces, cuando uno sana los patrones del abuelo, del padre, uno es libre. Y no tiene por qué portarse como se portó el papá y el abuelo. El linaje masculino se puede sanar porque así, si usted lo sana, también le va a entregar a sus hijos un linaje más sano. En que cada uno es libre y elegir lo que quiere. No tener que repetir las cosas tal cual lo hicieron los abuelos y los padres. Si nosotros sanamos, un regalo para los hijos. Exacto. Y tampoco tienen las mujeres... En el caso de las mujeres, tenemos por qué atraer hombres parecidos a nuestros padres y que cometan los mismos errores con nosotros. Claro. Al final, siempre hay una responsabilidad en uno. Y como es adentro, es afuera. Vamos a una pequeña pausa comercial. Y ya volvemos. Con más Pedro y Pancha por la pantalla de TV+. Ya estamos de vuelta en el mejor programa espiritual de la televisión chilena. Y hoy día, Panchita nos trae un regalo. Una meditación antiquísima, muy antigua que viene de la India para limpiar el linaje masculino y poder entonces co-crear una pareja maravillosa. Que esté a la altura de su alma. Que sea una pareja que le haga bien. Que sea una persona con conciencia. Así que, Panchita, que sabe tanto, tanto del mundo espiritual, hoy día nos va a enseñar esta meditación. Cuéntenos, Panchita, dónde la aprendió y si usted la ha practicado. Sí, pues mira, esta meditación me la dio una amiga. Después que yo me separé, tuve una relación tóxica. Esta meditación sirve para atraer un hombre con un mayor nivel espiritual, para sanar tus relaciones pasadas, para sanar tu relación con tu padre, para tener una mejor relación con tus hijos. Es, en el fondo, para trabajar el linaje masculino. Esta meditación se hace mínimo 45 días. Durante 31 minutos suena el mantra. Que me gustaría que pusieran el mantra Sopur. Que es un idioma muy antiguo. Entonces, ideal imprimirlo en este idioma y irlo cantando. Da lo mismo si uno se equivoca en la letra, pero importante cantarla. Porque el alma conoce todos los idiomas, así que no importa si usted no lo entiende, pero el alma sí lo va a entender. Entonces usted la lee, la va leyendo, sentado en un lugar, no quedándose dormido. No. Mire, se hace mínimo 45 días o 90 días o 120 días. Fabuloso. Yo la hice 120 días porque tenía que sanar mis experiencias pasadas y quería atraer un hombre con un mayor nivel espiritual que me amara y que yo le amara a él. No se asuste que hoy son 31 minutos diario. Pero se hace un hábito. Después uno necesita el Sopur. Perfecto. Lo necesita hacer. Y yo lo hice durante mucho tiempo. Lo hice 120 días. Incluso en ese periodo conocí a mi pareja hoy en día, Andrea. Y yo de repente, antes de las 12 de la noche. Oh, son las 11. Espérenme un poco, tengo que ir a meditar. Y me encerra la pieza y me sentaba y cantaba el Sopur. Ya después uno se lo va aprendiendo. Por eso lo ideal es imprimirlo. El Kundalini Yoga habla que las mujeres somos sumamente poderosas porque amoldamos vida. Amoldamos a los hombres. Amoldamos nuestro entorno. Somos capaces de dar vida. Por lo tanto, si yo adentro mío tengo una vibración baja, puedo atraer un buen hombre. Pero lo más probable es que mi misma vibración lo convierta en lo que yo tengo adentro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno no está bien, cuando uno viene saliendo de una relación, lo ideal es poder limpiarse mínimo 45 días. Y si uno quiere resultados extraordinarios, ideal hacerlo 120 días. Porque como es afuera, es adentro. Entonces, al final es responsabilidad de nosotros a quienes atraemos a nuestras vidas. También leí un internet que sirve cuando matrimonios que llevan 30 años de relación sirven para volver y subir un escalón más en el nivel vibratorio de la relación. Para trabajar la relación con el papá, para trabajar la relación con tus hijos hombres. Es muy importante poder limpiar el linaje masculino. Pedrito, me gustaría que explicara nuevamente qué es el linaje masculino y en qué nos beneficia y en qué nos afecta cuando está desequilibrado. Bien, Panchita, pero antes encuentro súper bonito lo que estás enseñando, porque ¿te acuerdas el día que estuvimos con la Carolina Correa? Que dijimos que con todas estas explosiones solares y con todas estas auroras boreales, mucha gente nos describió que estaba haciendo agua con la pareja. Mucha. Mucha, pero nos describió mucha gente. Entonces, esta meditación, como dice la Panchita, ayuda a limpiar los hábitos que hemos adquirido inconscientemente. Inconscientemente. ¿Y qué es el linaje masculino? El linaje masculino son todos nuestros ancestros hombres y que muchas veces por una lealtad invisible nosotros vamos repitiendo los destinos. Si un abuelo, no es cierto, fue infiel, el papá fue infiel, yo que ame a morir a mi pareja, la sangre tira y voy a repetir. Y yo como mujer voy a traer un hombre infiel. Claro, también usted como mujer, si tiene un papá, por ejemplo, por decir alcohólico, va a buscar una pareja que al final también va a ser alcohólico, porque va a buscar en el linaje masculino... O que tenga algún vicio. O que tenga algún vicio. Así que el linaje masculino son todos los hombres del clan, del árbol genealógico, y a veces por una lealtad invisible repetimos la misma experiencia. Cuando uno se sana, se libera de eso. Y uno queda libre y le dicen los ancestros, siento mucho lo que te pasó, qué pena lo que tú viviste, pero yo quiero pedir permiso al árbol familiar para ser libre y vivirlo a mi manera. Y uno queda libre. Y cuando usted sana, también sana a las generaciones que vienen, porque así no tienen que repetir patrones indeseables. No solamente sirve para atraer una pareja, sino que también sirve para mantener y limpiar la relación en el matrimonio o en el pololeo, en cualquier tipo de relación que uno tenga. Es súper importante, de repente las relaciones tienen alto o bajo. Y como bien decía Pedro, hoy muchas parejas han tenido conflicto, incluyendo yo también he tenido mis roces con mi pareja, porque hay mucha energía de luz en el planeta, por lo tanto no intensifican las emociones, y de repente uno se le arranca a los enanos para el cerro. Entonces, cuando uno quiere lograr una pareja, cuando uno quiere lograr el amor, tiene que hacer todos los días algo para lograrlo. Y como bien dice Pedro, la práctica hace el maestro. Yo lo hice 120 días sin parar. El tema se olvida un día, usted tiene que volver a retroceder, igual que las manda. No se rompe. Usted está 45 días, 31 minutos haciendo la meditación Sopur. Esta meditación que usted está, búsquela en YouTube. Me gustaría que mostrar en la pantalla la portada, que es la más indicada, que son dos manos con un fondo blanco. Una pregunta que la gente nos hace, ¿qué es un mantra? Un mantra, bueno, este idioma es uno de los idiomas más antiguos del mundo. Un mantra es una frase en positivo que uno repite muchas veces. Para que el alma la tome, ¿no es cierto? Para que el alma la tome y la manifieste. Yo la verdad, a mí me decían tanto, ¡ay, tú tienes tres hijos! ¿Quién te va a pescar? ¡Oye, si mejor dedícate a criar a ti! Yo no le decía eso. No, usted me dijo que iba a encontrar mi pareja, pero que iba a estar bien en cinco años más. Y yo, ¿cómo? ¡Cinco! Y ahora se cumplieron cinco años. Miren, imagínense, estoy mejor que nunca. Y yo no, yo seguí, seguí, hice mi supo, limpié mi linaje masculino y atraje, la verdad, a un hombre con un nivel espiritual que yo nunca había traído. Porque, a pesar que Andrea no medita como yo, es una persona muy positiva, muy noble, muy generosa con quienes le rodea. Es una persona que es amable con todo el mundo, no hace distintivos. Y así, un gran premio para mí y para mis hijos. Entonces, pero yo trabajé. Yo lo desee, lo desee, se lo pedí a Dios, lo decreté en la luna, en la luna nueva. Hice mi sopor 120 días seguido hasta que lo logré. Incluso ya conociéndolo, seguí y terminé los 120 días. Eso, muy bien. Ahí está en pantalla, miren qué lindo. No, la portada es la que, las dos manos, una con fondo blanco. Quiero decirte que estas meditaciones tan, tan antiguas, vienen con una sabiduría ancestral potente. Porque no es algo que inventó un caballero antayer, sino que estos son miles de años de experiencia que nos entregan y nos regalan los maestros en una meditación que está aprobada por miles de años. No es algo nuevo, una moda. Es algo muy profundo, muy sanador y con resultados fantásticos. Esta meditación a mí me la recomendó una amiga que estuvo por lo menos 10 años sin pareja. Hasta que hizo el sopor y yo te diría que al mes encontró su pareja y hasta el día de hoy está con ella. Para todos hay amor, si uno quiere lograrlo, lo va a lograr. Invito a la gente a que lo busque en YouTube. Manjita, y nosotros los hombres la podemos hacer. También, pues si los hombres también tienen que trabajar su linaje masculino. Tenemos un linaje masculino que siempre terminamos solos, que al final no somos capaces de hacer una pareja. Si hacemos esta meditación, limpiamos ese linaje y podemos entonces amar en una relación que nos dure, ojalá, para siempre. Así que ya saben, la habían pedido mucho tiempo. Esa es la carátula del sopor, la que ustedes tienen que... Esa cantante es bien conocida, la Nirin Kavika. Sí. De Kundalini Yoga. Son muy lindas las meditaciones, Kundalini Yoga. Pero Kundalini Yoga tiene una característica, que se hacen 45 días mínimo seguidos. ¿Por qué, Pedrito, tantas religiones y caminos espirituales usan el número 45? ¿Usted sabe? No, no. Se me ha que inventarlo, la verdad que no lo sé. Pero sé que siempre los números tienen un sentido sagrado. Y seguramente 45 días es un número sagrado de tiempo para que el alma pueda entender y retener este mantra. Si usted tiene un hijo hombre, también puede hacer el sopor para sanar la relación con su hijo. Yo te digo, Pedrito, después que yo hice esta meditación, te digo que yo cambié la relación con mi hijo Dominique. Somos sumamente cercanos, sumamente power, sumamente pegado. Dominique era mucho más, tenía más cosas en común con su padre, por el deporte, porque son hombres. Pero después de haber hecho este mantra durante 120 días, para mí cambió la relación conmigo. Panchita, ya te están llegando muchas preguntas acerca de esta meditación, por favor. Más de sus preguntas a nuestro Instagram, a nuestro WhatsApp, más 569-7488-6520, porque estaremos con Pedrito respondiendo a todo. Me gustaría un mantra para sanar mi linaje y patrón familiar con el dinero y la abundancia. Bueno, otro día buscaremos esa meditación. Hoy día el regalo es la meditación sopor, que es para limpiar el linaje masculino y tanto hombres como mujeres, para limpiar nuestro pasado, nuestras relaciones tóxicas. Hay un mantra, hay un mantra Pedrito y la Kundalini Yoga para sanar el trabajo y la vocación y el dinero, así que lo vamos a mostrar un día. ¿Algún mantra para la salud? Claro que hay, por supuesto, hay muchos mantras. Yo recuerdo uno del maestro Sánchez Men, yo soy la salud perfecta. Yo soy salud emocional, yo soy salud espiritual, yo soy salud mental y yo soy salud corporal. Y siempre invocando al arcángel Rafael, el arcángel de la salud. Otra pregunta para de Insta. Hola, una duda, ¿se puede hacer eso para que una hija tenga una buena pareja? Lo tiene que hacer tu hija. Sí, cada uno tiene que ser responsable, ¿no es cierto? Manchita de su propio camino. Ahora, tú lo puedes hacer porque si tú cambias el patrón, tu hija también la vas a ayudar a cambiar el patrón. Las madres tenemos un poder sobre los hijos y obviamente que podemos co-crear en cierta medida la vida. Así que sí, lo podrías hacer para poder sanar tu linaje masculino y así de pasada sanas a tu hija. Manchita. Pero el esfuerzo también lo tendría que hacer tu hija. Resumamos. ¿Cómo se hace esta meditación? ¿A qué hora se hace? ¿En qué lugar de la casa? ¿En qué momento tú lo recomiendas? Hagamos un pequeño resumen para la gente que se incorpora luego. Para mí la mejor hora para meditar es la mañana temprano cuando está la frecuencia alfa. Yo generalmente medito siempre 6 y media, entre 6 y media y 7. ¿Por qué? Porque a veces es una buena frecuencia. La mejor frecuencia es a las 5 y media, pero yo no soy capaz. Entonces, antes que salga el sol. Porque al final, también a veces yo lo hacía en la noche cuando no alcanzaba. Pero de repente uno anda corriendo, salen cosas en la noche y recuerden que el sopur no se te puede olvidar y tienes que hacerlo mínimo 45 días. Pero no se preocupen porque después se hace un hábito. Yo me acuerdo cuando terminé en los 120 como que me hacía falta algo. Cierto. Entonces, cuando uno quiere algo de corazón, tiene que practicarlo y hacer cosas para lograrlo. Ya, ¿y en qué lugar de la casa, Panchita, hacemos esta meditación? Yo lo hago en mi pieza. Arriba de mi cama, como en esa época estaba sola, me sentaba solita y disponía el despertador. Pero sentada, leyendo el papel, con la luz prendida. Porque si no, a uno le viene sueño y le dan ganas de acostarse a dormir. Muy bien. Vamos a seguir respondiendo todas sus inquietudes. Pedrito también está con su daro listo para contestarle su respuesta. Y vamos a una pequeña tanda comercial y ya volvemos con... Ya volvemos con... Pedro y Pancha por las pantallas de temas. En Pedro y Pancha te queremos regalonear. ¿Te gustaría ganar un producto Easy Waste? Bueno, es muy fácil. Acompáñanos en nuestro Instagram Live los viernes a las 17 horas y podrás participar en el sorteo de productos Easy Waste. Y ya lo sabes, conéctate al Instagram Live de arroba tvmas.tv y sigue las indicaciones. Pero mientras, puedes adelantar siguiendo las cuentas oficiales. Arroba, arroba pedro y pancha, arroba tvmas.tv y arroba Easy Waste Chile. Porque nosotros premiamos a quienes son... Nuestra comunidad. Qué bien lo pasamos aquí. Sí, Pedrito. Habíamos tenido un lindo programa y qué rico entregarles nuestra experiencia con Pedro porque... Estuvo muy lindo la meditación, yo pude y tus palabras. Porque al final, como hablamos antes de empezar el programa, todos hemos sufrido un montón. A Pedro le han pasado un montón de cosas que he olvidado con sus cinco hijos. Yo me separé. Pero las ganas de querer ser feliz, de hacer un mundo mejor y de prosperar, nunca, nunca se deben terminar. Y todas las meditaciones y caminos espirituales llegan al mismo punto, a la luz, a Dios. Así es. Así que, pasemos con... ¿Qué opina mi Pedrito usted sobre la vida en general? Sobre la vida en general, en cuanto a que es un regalo. Por mucho que uno sufra y que tenga momentos dolorosos, siempre yo siento a la Virgen, a Dios, de la mano de uno. Nunca uno está solo, aún en los momentos más difíciles. La vida es bella. Y el objetivo y el propósito de este programa es hacer su mundo extraordinario. Uno nunca debe perder el entusiasmo. Yo por mucho tiempo perdí el entusiasmo en la vida, pero hice cosas para volverlo a retomar y lo logré. Y soy testigo de eso. Exacto. Y Pedro es testigo de eso. Siempre, siempre nuestro deber, nuestro máximo deber es ser feliz y ser un aporte positivo para nuestra comunidad. Vamos a las siguientes preguntas. La Claudita. Hola, si no me aprendo el mantra Sopur, ¿se puede solo escuchar? No, lo ideal, más que aprenderlo, imprímelo en una hoja, en el mismo idioma, en el idioma antiguo, porque también está en español. Es bueno que lo imprimas las dos un poco para saber de qué estás hablando. Pero es bueno que tú muevas la boca y hagas, con el tiempo uno lo va aprendiendo. Yo no me lo sé en memoria, pero sé que... Por eso hay que leerlo. No tengo la hoja acá para leerlo. Pero uno al hilo lento va sabiendo cómo se van pronunciando las letras y hay que irlo cantando, porque de nuestra boca tiene que salir el mantra. Anita. ¿Cuántos días y cuántas horas se hace el mantra diariamente? El mantra se hace una vez al día y el mantra dura 31 minutos. Hay una versión más corta de 11 minutos, pero yo hice el de 31 minutos. Se hace una vez al día, ideal hacerlo temprano en la mañana antes de empezar el día. ¿Qué es el mantra de la panchita? Barbarita. Pedrito Pancha, ¿debo repetir el mantra Sopur en voz alta o puedo hacerlo mentalmente? Tienes que repetirlo, tienes que explicarlo mentalmente, el mantra Sopur. Tienes que irlo hablando. Es importante que te lo vayas aprendiendo y que tengas una hoja para irla leyendo. Aquí también me llegó una pregunta. Sofía, una amiga mía, me dice, me encantó la meditación de la panchita. Quiero preguntar, ¿y si uno se olvida y lo hace al filo de la medianoche, sirve? No, tiene que ser cada 24 horas. O sea, lo puedes empezar a hacer a la 11 o a la 11 y media, pero son 31 minutos. Termina a las 12 igual que la senecienta, pasa otro día. Por eso es importante que lo hagas en la mañana, al comenzar el día. O bien, antes de terminar tu día en la noche. María José. Hola, y mientras lo vas leyendo, ¿debes ir pensando en lo que quieres atraer? Sí, mira, puedes ir pensando en lo que quieres atraer, pero de repente, yo lo hice un tiempo pensando en lo que quería atraer, pero al final lo mejor es dejárselo a Dios. Porque la divinidad sabe lo que realmente te conviene. Uno de repente se encapricha con situaciones y personas que no son lo mejor para uno. Suelta y confía. Suelta y confía. Hazlo para atraer un hombre, un hombre que te ame y tú lo ames. O para mejorar tu relación, o para mejorar tu relación con tus hijos, para limpiar tu linaje femenino y para limpiar también las relaciones pasadas. Estefanía, a ver. Hola, ¿cuál es el mantra para sanar el linaje femenino? Un abrazo. Otro día vamos a mostrar el mantra de Kundalini Yoga para sanar el linaje femenino, que también es muy importante. Porque al final el linaje femenino, Pedrito, usted que sabe bien de ancestrología, me gustaría que explicara la importancia del linaje femenino y qué pasa cuando hay grietas en esa parte. Bueno, tal como explicó Panchita, los linajes son nuestros ancestros. El linaje femenino son nuestras madres, nuestras abuelas y si nosotros tenemos ejemplos de mujeres solas, dominantes, que no valoran a los hombres, vamos justamente a elegir una mujer que no nos valore y que piense que los hombres no servimos para nada y que son desechables y vamos a sufrir en una pareja que no nos conviene. Para sanar el linaje femenino, uno tiene también que mirar a esas abuelas y decir, abuela, siento mucho lo que te pasó, siento mucho el sufrimiento que tuviste, mamá, lo siento. Pero esas fueron sus experiencias y yo les pido permiso para encontrar una mujer maravillosa que me comprenda, que me ame y que me miro con buenos ojos. Porque si no, siempre vamos a volver a lo mismo y unos ninguneados y al final el amor no cunde. Y al mismo tiempo las mujeres en mi familia, en mi linaje femenino, las mujeres se quedan solas al fin de sus días. Pero yo no lo voy a... a mí no me va a pasar porque yo lo tengo consciente, yo lo desengramé y he trabajado por mi linaje femenino. Por lo tanto es muy importante siempre trabajar el linaje femenino y masculino porque como bien dice Pedro, uno por una lealtad inconsciente repite los mismos patrones de nuestro padre. Las lealtades invisibles son increíbles ya que uno sin darse cuenta elige pareja difíciles para... Yo tengo muchos toques que me molestaban muchísimo a mi mamá, ahora yo los tengo adquiridos y los repito con mis hijos, ¿o no? Sí, así es. Y muchas veces tomamos relaciones tóxicas para honrar el sufrimiento a los ancestros. Pero no tiene que ser así. Los ancestros ya sufrieron, ya vivieron esa experiencia, les pertenece a ellos. Y nosotros somos libres de tener relaciones maravillosas de personas que nos valoren. Porque a qué hombre no le ha pasado que se ha emparejado con una mujer cuyo linaje desprecia a los hombres y al final uno termina ninguneado y al final siempre te van diciendo que aunque tú has dado miles de amor, te siguen diciendo no servís para nada y al final chao pescado. Hay que cuidar el linaje, sanarlo para atraer también personas que te puedan valorar. Y relaciones saludables. Espero les haya gustado, pero tenemos que seguir respondiendo el tarot de Pedro porque están llegando muchísimas preguntas para ti, Pedrito, sobre el amor, por supuesto. Hola, Pedro y Pacha Maritza. Necesito saber cómo está este año mi hija Bárbara. Ella es Acuario del 23 de enero del 2004. Millones de bendiciones. Es un gran programa. ¿Cómo va a estar este año para su hija? Bueno, sale la templanza. Gracias, Pérezita. Justamente estamos hablando de esto, la templanza, de poder sanar los linajes. En la medida que esa chica reciba también una energía sana de sus ancestros, va a poder amar y ser feliz. Perfecto. Otra preguntita más. Mauricio, hola Pedro y Panchita. Mi esposa Pisis del 15 del 3 del 88 y yo Acuario del 85. Vamos a comprar una parcela. ¿Cómo no será? ¡Qué rico! ¡Un pedacito de tierra! Fabuloso. Les va a ir fantástico. El té de copa a puro salergar y esa parcela les va a traer muchas alegrías. Qué rico. Un pedacito de tierra. Nunca hay nada mejor que la tierra. Otra preguntita. La Carolina. Hola, soy Carolina. Los veo desde el día 1. Gracias, Caro. Soy signo Gémenes del 79. Y quiero saber, ¿qué se viene en el amor para mí? Ojalá me lean siempre. Leemos todo. La fuerza. Bueno, en el amor vienen cosas buenas, pero tú también no impongas todo lo que tú quieres a la pareja. Porque a veces cuando uno siente que solo tiene que satisfacer a la pareja y uno no es escuchado, el amor cuesta que cunda. Así que propone las cosas tuyas y también escúchalas de tu pareja. Perfecto. Otra preguntita más. Tenemos un audio, un audio. Hola, felicitaciones, Pedro, Pancha. Fantástico el programa de ustedes. Me encanta, me encanta. Soy Isabel. Quiero ver asuntos de trabajo y dinero. Cómo va a estar este año. Soy escorpión. Nací en 12 de noviembre. Perfecto, Isabel. ¿Cómo va a estar para Isabel Pedrito el trabajo y el dinero? Es estupendo. Te sale el rey de oro. También uno puede mirar a sus ancestros para atraer la buena energía. Quizá hay algún ancestro tuyo que fue rico, que le fue bien en el trabajo. Pídele esa fuerza y di tú. Yo lo llevo en la sangre y lo voy a repetir. Se vienen periodos fabulosos. De prosperidad. Un mensaje por Instagram nos está llegando en este minuto. Hola, Géminis del 90 y mi marido es Géminis del 80. ¿Cómo se ve nuestro camino, cariños? Mira, sale el caballero de basto. Enfócate. Si tú te enfocas en tu pareja, que les va a ir bien, que van a poder entenderse, que van a poder escucharse, que van a poder abrazarse, apoyarse, enfócate en eso y la pareja siempre va a estar brillante. Perfecto. Otra pregunta, Pedrito, del amor que es tan importante para todos los seres humanos. Mi esposo Capricornio del 84. Miren todas las preguntas que están llegando en este minuto. Piscis del 92. Esperamos nuestro segundo hijo. Qué maravilla. Cómo viene este año a nivel familiar y trabajo. Enfoquemos uno en el trabajo. Bueno, salen colgados. Siempre un hijo cambia la vida, cambia el tiempo de la casa, pero van a recibir muchas bendiciones y darle espacio a ese niño que viene, regocíjense con esa guaguita, pásenlo bien y sean humildes y agradezcan a la vida que un bebé tan hermoso llega a su hogar. Bueno, Pedrito, hoy día hemos dedicado el programa al amor, a la pareja, a sanar el linaje masculino para poder atraer ya sea una mujer, en el caso de los hombres, que sea con un mayor nivel espiritual, que te quiera, que te acepte, que te potencie. Y en el caso de las mujeres, para atraer a un hombre con una mayor vibración también espiritual, para sanar la relación con tus hijos, para sanar relaciones pasadas y poder co-crear una relación futura. Los quiero mucho. Despídase su comunidad, Pedrito. Gracias, señor director. Le hago un desafío. Como llegaron tantas, tantas preguntas que no pudimos contestar, ¿qué le parece que el viernes, el día de Venus, el día del amor, volvemos a hacer un tarot del amor para despedir el programa esta semana? Ahí después usted me cuenta. Chao. Que tengan una lista tarde. Gracias por su respuesta, por su amor, por su fidelidad de estar todos los días aquí a las cinco y media a abrir la puerta al mundo extraordinario. Chao.